Hola, ¿cuánta gente de YouTube? Estamos aquí, video seguido, sí, muy raro mío, perdón, voy agarrando un poco la cámara, esperen. Otra vez, sí, con este juego pesado que me asusta, pero ahora son las dos y media, con Rafael y Mg. Ah, qué sé. RafaelXD, cambié el canal. Bueno, lo mejor parece la chica. No, lo voy agarrando, no entiendo, vamos. Ah, voy a poner L, sin música, sin nada. Me ha despertado, me ha despertado a las dos de la mañana, qué pesado. Mentira, así son las dos y media. ¿En serio? Pero me despertaste, ¿por qué me despertaste, bro? Estás mintiendo, estás mintiendo. ¿Por qué me despertaste, bro? Dígate a que íbamos a hacer un video que apareció el Diablo, me había dicho. No, 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 no. Recagada. Ah, estaba recagada. Recagada. Ok. En el video anterior enseñé como se jugaba y ahora voy a enseñar como Ahora voy a enseñar como se jugaba Ahora vamos a tener que explorar la casa Porque en el video anterior no la exploramos nada Solo voy a tratar de andar escribiendo cosas No me di cuenta que andaba la hija ahí La mayor no la vieja Si me ven la cara de dormido es porque son las dos y media Voy a tratar de Bueno entonces tengo que hacer un ruido No pude cerrar esta Ahí pude Manda ahí Ahí se va Es un atraco para oso me parece Estos chicos si se me preguntan como es que lo supe Lo vi en unos youtubers No voy a decir quien porque no me pagaron Voy a agarrar un poco la cámara Voy a subir un poco el brillo Ahora si Muy recomendado todo chicos Muy recomendado todo Muy recomendado No sé chicos porque no está saliendo videos Me andaba esperando la hija de la HDPE No me pagaron para hacerle publicidad a Facebook Pero Facebook necesita publicidad Bueno chicos Bueno chicos Escriban en los comentarios Que es lo que hay que hacer Porque la verdad que yo lo único que hago Es recorrer toda la casa Y Y me quedo ahí con Las dudas Ahora que le subí el brillo No se ve como de noche 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 Voy a explorar la casa Después del mío Bueno chicos voy a ir a otro lado Porque el amigo va a grabar un video Voy a sentar acá Y andaba abajo de la cama Por la duda que aparecía en la etiqueta Bueno chicos Hasta aquí el video No me atrevo A que siga la Netflix 5 Por eso nos vemos Y chao Y chao Y chao Y chao